Nuestro segundo invitado a esta mesa es Ángel Juárez, fundador y presidente de la Red Internacional de Escritores por la Tierra. Un alma luchadora incansable que ya muchos conocemos de años. Lleva toda una vida dedicada a la lucha social y medioambiental en su Tarragona querida. Su faceta poética arrancó con la publicación de Con la luz, con el aire, con los seres en 2001 y hasta el día de hoy ha seguido trabajando y escribiendo. Aromas, pellizcos del alma o un paseo por mi vida son algunas de sus publicaciones. Gracias por acompañarnos, Ángel. Gracias. Juan Carlos, ¿está? Perfecto, Ángel. ¿Te oye bien? Sí, ¿no? Perfecto. Enhorabuena. Si no lo ha dicho nadie, por el panel ha sido muy interesante y de muy alto nivel. A todos los organizadores del panel. Bien, tres rápidas. Por todos los tiempos que estamos viviendo, voy a ser uno que va a los tiempos que vivimos, no solo de pandemia, sino también por problemas de salud a veces, personales y compañías, ¿no? Le dice, este es uno del nuevo poemario que saldrá dentro de unos días, de aquí un mes. Mi último poemario que pensaba que no iba a salir, pero al final se ha conseguido y está ahí. El título se llevará, sigo volando. O sea, el título del nuevo libro. Venga, me lío ya con los poemas. Una vez, seguro que podremos. No pienses que estoy esquivo. Es que estoy sobreviviendo. Cariño mío, no pienses que ahora te siento menos. O me alejo de ti. Es que lucho para no caer. Recuerda que a veces la vida y este jodido sistema no regala treguas ni para el amor. Pero no lo dudes nunca. Juntos podremos. Hay otro ya, un poco más positivo, y acabaré ya con último, sobre todo los muertos y ahogados que está habiendo al cruzar las fronteras, el tema del inmigrante, del agua, del Mediterráneo, los muertos de Melilla, etc. Pero primero el positivo, la primavera, por todo lo que conlleva la primavera, este va dedicado a todos los soñadores y soñadoras de utopías y a los valientes que nunca tiraron la toalla cuando le intentaron robar la dignidad. Ya está aquí, por encima de las lluvias de desahucios y de tormentas llenas de marionetas acomodadas, ya muchas caducadas, con millones de inocentes con hambre, con inundaciones cargadas de entraña rotas por el dolor. La esperanza me dice que esto lo vamos a cambiar, porque no hay alternativa. La lucha ya comenzó y el cambio ya es imparable. Ya para acabar, el último es, me titulo pateras, pero son las pateras y cuando no hay agua pues lo mismo, todo lo que se pasa y lo que pasa todos los inmigrantes que se juegan la vida intentando cruzar esa línea que alguien marcó con un lápiz, en un mapa, para intentar tener los derechos que tiene cualquier persona, el derecho a vivir, que ya, que no es poco. Se llama pateras y comienza así. Allí donde se juntan los dos mares, donde se alían los vientos de poniente y de levante, para ver quién sopla más fuerte, donde las corrientes se echan un pulso para ver quién puede más, donde las olas, en un ir y venir, te avisan que son caprichosas. Ahí, en la negra noche, empieza la aventura de los impapeles futuros. Nada será fácil para ellos. Ellos, los de piel oscura, se ponen manos de las mafias, mercaderes de sueños sin escrúpulos, de corazones fríos y resbaladizos como el mármol. Los meten cayucos viejos, de plástico y de madera, juntos. Todos, muy juntos, significa más dinero. Todos sus sueños fueron depositados en un banco imaginario. Unos, los más afortunados, llegan a tocar tierra. Allí comienzan las rutas interminables, comedores comunes, albergues, amistades efímeras, alquileres de habitaciones frías, la búsqueda de trabajo escondidos, siempre en la sombra y siempre corriendo. Tot mantas o cocinas húmedas y olorosas por unos euros, controles, policía, siempre en el mismo círculo. Los otros pasaron a ser ahogados anónimos, pieles cuarteadas, cuerpos deshidratados. Allí quedaron todas las ilusiones rotas y las esperanzas muertas. Por favor, no me hableis más de solidaridad, de amor, de justicia social. Sí, vosotros, los vendedores de trozos de cielo y asustadores de infiernos. Estoy cansado de mercaderes de felicidad. Esa que casi siempre se convierte en humo. Gracias.